Hoy 7 de septiembre miles de turistas de diferentes sectores del país y la provincia del Oro tratan de conseguir pasajes para visitar el santuario de la Virgen de Chilla. Varias de las personas nos hablaron de su devoción hacia la Virgen. Bueno, nosotros todos los 7 de septiembre viajamos allá porque tenemos una devoción toda la familia de ir todos los años, entonces nosotros es infallable toda la vida. Y ahí tenemos como unos 10 años viajando así. ¿Conocen por promesa algún deseo de concedir? Sí, es una promesa y también se reciben bendiciones porque uno siempre tiene la fe de ir a la fe ante Dios y ante la Virgen, entonces nosotros sí recibimos bendiciones. Sí. ¿De qué lugar ustedes viven? De aquí de Buenavista. ¿Por qué usted visita el santuario de la Virgen de Chilla? Devoción, devoto de la Virgen. ¿A quién usted de dónde viene? De Buenavista también. ¿Por qué el viaje a Chilla? Porque soy devoto de la Virgen ya hace unos 15 años, más de 15 años que voy, todos los años. Soy devoto de la Virgen de Chilla. Cinco años viajando a Chilla, cuando andaba a pies en bicicleta. ¿De dónde viene usted? Yo vengo del Guabo. Bueno, ¿por qué nace esta inspiración de todos los años visitados? Ah, la inspiración es porque a nuestra Madre Santísima uno le pide con fe y le hace milagro. En primer lugar, yo no soy de aquí, yo vengo de Manaví. Es un, es un, ¿cómo le puedo decir? Es una costumbre que nos dejaron nuestros veteranos, de visitar a las Virgencitas y pedirles que nos ayude en cualquier mal que nos encontremos. O sea, la situación económica o la salubridad y entonces esa es la razón de que nosotros hacemos, o yo mejor dicho hago el viaje para visitar a la Virgen. De esta forma miles de ferigreses acuden al Santuario de la Virgen de Chilla en busca de milagros o simplemente por agradecerles por los favores recibidos. Gracias por ver el video.